Hoy es día de reposo, el gran día de solas. Es el día aventuroso, que nos trae dulce paz. Es el día señalado, con el sello del amor, nuestro Dios ha designado. Es el día del Señor, celebremos a por vía, a la honor de aquel cuento. Que nos da el festivo día, que se goza en el perdón. Aceptemos hoy con gozo, el descanso semanal. Esperando el día glorioso, el reposo celestial. Hoy alegres proclamamos tu justicia y tu voluntad. En los pastos de la historia, siempre se celebrará. Y en los cielos su memoria, por los siglos durará.